¿Cómo cambiar el tipo de cuenta de Instagram? Si queréis pasaros a una cuenta empresarial o profesional en Instagram, lo que tenéis que hacer es entrar en Instagram y ahora en el menú inferior le daríamos en la parte derecha que es Mi perfil. Una vez que estáis en Mi perfil, subiríamos arriba a la derecha en las tres líneas que aparecen y le daríamos y aparecería este menú. Luego le daríamos en Configuración y una vez que estáis dentro de Configuración le tenéis que dar a Cuenta. Cuando estáis dentro de Cuenta tendréis que bajar y en la penúltima opción dice Cambiar a Cuenta Profesional. Pulsaríais y ahí estaríais cambiando el tipo de cuenta. Espero que os haya servido el vídeo, si es así os agradecería que me dejases un like. Hasta la próxima.